las emociones no se controlan las emociones se gestionan por eso cada vez que tenemos un arranque emocional de cualquier tipo nos es muy difícil poder focalizarnos en la neutralidad que es ese tipo de actitud que nos puede ayudar a rescatarnos cuando las cosas no van también por lo general cuando las emociones son positivas y tenemos alegría felicidad dicha y paz las cosas fluyen de una mejor manera ahora qué podemos hacer cuando necesitamos gestionar las emociones que muchas veces catalogamos como negativas para empezar a aprender a gestionar las emociones en forma asertiva necesitamos colocarnos en una posición de observador para darnos cuenta de qué es lo que nos está dominando el primer paso es reconocer la emoción dominante cuando estamos en el medio del fragor de las cosas que sentimos por lo general perdemos perspectiva incluso perdemos capacidad de asimilación de los estímulos que estamos viviendo para poder conectar con la mejor solución a los problemas que podemos hacer en estos casos lo primero es reconocer ver venir las emociones cuando van llegando hacia nosotros el segundo punto dentro de esto mismo es tomar perspectiva tomar una actitud de altitud para poder mirar las cosas desde otra distancia y de esta manera poder desapegar nos de alguna manera a esa emoción que nos está dominando el segundo punto es reconocer la reacción inconsciente por nuestro temperamento nuestra forma de ser nuestra personalidad en sí todos los seres humanos tenemos determinados prototipos de reacciones frente a las cosas adversas que vamos viviendo y como hoy estamos hablando de gestionar las emociones es muy importante conocer cuáles son estas reacciones inconscientes para hacerlo te puedes hacer algunas preguntas como por ejemplo qué es lo que estoy sintiendo en qué parte del cuerpo físicamente estoy sintiendo esa emoción en este momento de qué forma eso se conecta con algo que ya he vivido en el pasado son algunas de las preguntas que te puedes hacer para encontrar claves valiosas de este autoanálisis para poder gestionarlas mejor el tercer paso para gestionar convenientemente tus emociones es analizar el curso a seguir hay muchas veces que los seres humanos nos dejamos guiar casi por las emociones desbocadas de las cosas que sentimos sin embargo si tomamos distancia y si nos enfocamos en el objetivo final que quisiéramos lograr vamos a poder armar como un paso a paso más suave con nosotros y con los demás con el entorno con el que estamos interactuando para no necesariamente tener que activar nuestra peor parte emocional cómo podemos hacer esto de aprender a dar los pasos a seguir para conducir nuestras emociones primero ser un poco más racionales y también enfocarnos en la capacidad de análisis que todos tenemos para poder racionalizar las cosas de tal manera de encontrar soluciones alternativas otra clave importante mientras estamos en el fragor de las cosas es gestionar la forma en que me comunico con los demás esta es una llave muy importante porque por lo general cuando estamos con emociones que nos dominan tendemos a comunicarnos como somos nosotros y de lo que se trata para gestionar las emociones es comunicarnos logrando empatía con el entorno o con las demás personas el cuarto punto es muy importante es lograr una actitud resignificadora que le dé un nuevo significado a esta gestión de las emociones que estamos llevando adelante por supuesto que no involucra solamente a nosotros pero si también podemos involucrar desde ahí a las demás personas si me hago cargo de la comunicación que estoy emitiendo por ejemplo decir cosas como lo que a mí me parece sobre este punto es o la forma en que me estoy sintiendo emocionalmente en este momento es tal cosa te va a ayudar a poder conectar mejor con los demás sin tener necesariamente el dedo acusador que sería lo que puede retroalimentar esa emoción negativa si estás por ejemplo en una disputa con los demás el quinto punto para finalizar es practicar la gestión de las emociones como todos venimos con un bagaje de comportamientos que hemos tenido a lo largo de la vida es muy importante que aprendas a practicarlo hasta que lo internalices y lo hagas prácticamente inconsciente que te surja naturalmente ahora ya tiene las herramientas para gestionar las emociones la próxima vez que te toque lidiar con algunas de esas que no son tan agradables probablemente vas a estar más atento más observador y en consecuencia más asertivo hacia lograr el mejor resultado posible